Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a todos a mi canal CryptoPlayGame Donde constantemente estamos subiendo videos de juegos NFT, de iDrop y de proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y se los subimos acá a todos ustedes, a toda la comunidad Para que puedan aprovechar esas oportunidades Así que de plano, les quisiera pedir que se puedan unir a mi canal Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en estos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, les traigo un nuevo juego NFT, se llama Will Forest Si, pero que será Will Forest, vamos a verlo Will Forest ofrece una experiencia emocionante con trepidantes batallas PVP Lo que lo convierte en un juego imprescindible para los entusiastas de la estrategia El juego ofrece una combinación de desafíos tácticos dentro de las batallas Y profundidad estratégica a través de la recolección de cartas y la construcción de mazos Lo que garantiza una experiencia de juego agradable y atractiva La tecnología blockchain juega un papel crucial en Will Forest El juego está implementado en la red de running Si bien es un juego PVP gratuito y competitivo, también ofrece recompensas NFT Esto significa que los jugadores activos y exitosos pueden generar ingresos intercambiando sus activos digitales Agregando una dimensión emocionante a la experiencia de juego Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es Will Forest Como pudieron ver, es un juego básicamente de estrategia Si, así que vamos a analizar un poco lo que es esta, su página web Si, podemos ver que de principio está para iOS como para Android Si, así que lo pueden descargar en cualquiera de estas plataformas También, si lo quieren jugar desde la PC, lo pueden descargar e instalar en lo que es un emulador O simplemente van a la Play Store en el emulador y lo descargan directamente Si, vamos a traducir un poco acá para analizar lo que es bien Como vemos, dice que estrategia en tiempo real en una sola pantalla Batallas PVP, ritmo rápido, control directo de unidades Si, coleccionismo de cartas, o sea, vamos a poder coleccionar cartas Si, recompensas NFT con valor real Y vamos a poder crear masos ganadores Si, con estas cartas, obviamente Y la progresión NFT, ya que actualiza los activos NFT para aumentar su valor Y poder intercambiar con otros, ya que obviamente es un juego NFT Aquí nos menciona un poco de como es el juego, verdad Un jugador puede usar hasta 7 cartas de unidad en la batalla Y habrá más de 25 unidades disponibles en el lanzamiento Variedad de campos de batalla Tiene un ciclo de día y de noche Esto hace un poco más complicado el juego Ya que de día se pueden ver las tropas enemigas Pero de noche no se puede ver absolutamente nada Control de territorio Ya que debemos ir tomando territorio Ir colocando lo que son nuestras torretas O nuestros diferentes edificios, verdad Para poder defender dicho territorio Tenemos diferentes unidades Como pueden ver a carqueros Bomba, gato llameante, lancero Y tenemos varios más Tormenta, tanque De principio obviamente vamos a empezar con algunos No con todos Y vamos a ir desbloqueándolos o ganándolos A medida que vayamos progresando dentro del juego Obviamente vamos a poder subir los NFT O los personajes de rango Y obviamente combinándolos Como nos dice aquí Y poder también aumentar su rareza Tenemos un pase de batalla Que bueno, lastimosamente el juego Lo estoy trayendo un poco tarde Para el pase de batalla Sin embargo más adelante De este video les voy a informar algo Importante Ellos cuentan con un pase de batalla De 10 días En el cual nosotros Tenemos que ganar 3 batallas por día Y podemos en 10 días Haciendo esto consecutivamente Vamos a poder obtener el pase premium de batalla Sin embargo Ya veremos un poco más adelante Hablar de esto Vamos a analizar Seguir analizando lo que es la página Tenemos una tabla de clasificación Ya que menciona que compite con otros jugadores Por premios masivos del sub-token Que es WF Máscaras únicas Y unidades de NFT de alto nivel Entonces contamos dentro del juego Con un top de clasificación Para poder obtener premios Interesantes dentro del juego Tenemos algunas Algunas preguntas frecuentes Como por ejemplo Will Forest es gratuito Necesito comprar algo Dice que Will Forest es realmente un juego gratuito Puedes disfrutar plenamente del juego Sin necesidad de realizar compras Obviamente dentro del juego Hay NFT Para poder acelerar lo que es la progresión Dentro del juego Y acceder a funciones exclusivas Sin embargo El juego de plano De plano Es totalmente gratuito Aquí tenemos lo que es el equipo De desarrolladores dentro del juego Y este Menciona acá Que son creadores Del juego De Moose Run War 2 ¿Verdad? Un juego que Tiene tiempo ¿Si? Y en su momento Bueno fue bastante exitoso ¿Si? Dentro de esa plataforma Tenemos lo que es Sus redes sociales Twitter y Discord ¿Verdad? Si nos vamos a su Twitter Tienen actualmente El Stitch azul De cuenta verificada Y tienen 14.400 seguidores Ahora Sin embargo Van aumentando progresivamente Les recomiendo que Se lo sigan En Twitter Para que estén atentos De todas las actualizaciones Que ellos van Realizando Sin embargo Si nos vamos a lo que es Su Discord como tal Que también les recomiendo Que se unan De plano Debemos verificarnos Dando clic acá Verificamos nuestra cuenta Que obviamente No somos ningún robot Podemos leer lo que son Las reglas ¿Verdad? Para estar atentos Cerca de eso Y no cometer ningún error Le damos acá clic Para Para que ellos sepan Que leímos las reglas Y algo muy importante Que quiero mencionarles acá Es que este proyecto Tiene un Hydro activo Y el Hydro Simplemente Lo escribieron hoy Como pueden ver Viernes 8 de Marzo Del 2024 Las 17 Entonces vamos a traducir Un poco Acerca de esto Este es un juego Que es nuevo Bueno Nuevo relativamente Porque ya tiene unos meses Sin embargo Yo lo iba a traer Hace Unas Semanas atrás Bueno Una semana No Una semana Vamos a ponerlo así Lo que pasa es que no lo traje Porque el pase de batalla Duraba 10 días Y en ese preciso momento Cuando lo iba a traer Quedaban 9 días Así que yo dije No Pero para que voy a traer el juego Si quedan 9 días Para obtener el pase de batalla Y se necesitan 10 días Así que no tendría lógica Sin embargo Lo vuelvo a traer O Lo vuelvo a traer No Lo traigo acá Ustedes Por esta noticia Que tenemos acá Entonces vamos a leer Un poco de esa noticia Ayudándonos un traductor Dice Estamos encantados De anunciar Algunos de nuestros planes Para el token WF Es esencial Para la progresión Y tiene un carácter limitado Para garantizar Una distribución inicial Justa en el lanzamiento Del juego Hemos decidido Distribuir token Entre los jugadores Activos Y dedicados Nuestro objetivo Es crear un sistema De airdrop De juego Equilibrado Pero competitivo Para todos los jugadores Existentes Y nuevo El airdrop Se distribuirá A través de Una tabla de clasificación De honor Basada en el progreso Individual Y los logros personales Esto evitará Cualquier ventaja Imbatible Por parte de jugadores Antiguos Y multicuentas Y lo mantendrá Justo y divertido Para todos El honor Se puede ganar De 3 formas principales Aquí nos menciona Las 3 formas Progreso Y logros personales Se basan principalmente En tu progresión De pases de batalla En poseer un pase De batalla premium O en el recuento De días de batalla Un día de batalla Es solo un día Con al menos Una victoria En batalla Ese día Coleccionar NFTs Del bosque salvaje Esto es Obviamente Comprándolos ¿Verdad? O no estoy seguro Si dentro De esa clasificación Podremos obtener uno Y vamos a poder Este Para estar Participando De esa forma También No lo tengo Muy en cuenta Sin embargo El tercero Dice Compromiso Con la comunidad Siguiendo nuestras Redes sociales Creando contenido De Google Fores O participando En nuestro Programa De referido Mientras finalizamos La interfaz De usuario Para realizar Un seguimiento De tu honor Rango Y logro Puedes empezar A trabajar Para conseguir Tu pase de batalla Premium O tu progresión O tu progresión De pase de batalla Sin embargo Como les mencioné Al principio Al pase de batalla Actual Le quedan Tres días Entonces Por eso estaba Confundido No entendía Muy bien Entonces Me comuniqué Con ellos ¿Verdad? Acá en su Discord Hice algunas preguntas Como pueden ver Acá Hice una pregunta Del pase de batalla Y uno de los compañeros Bueno Aquí más arriba Creo que Aquí Y uno de los compañeros Este Lo que hizo Fue Responderme Vamos a copiar Esto acá Bueno Me respondieron Dos Veamos Acá un momento Y Me mencionó Que aún tienes Tiempo de sobrar La tabla de clasificación De honor Aún no está disponible Entonces La tabla de clasificación De la cual De honor De la cual Se está refiriendo El Hydro Aún no está disponible Pero sin embargo Se llega con la duda De De como ya finaliza El pase de batalla Si va a haber Otras Season Otra Pase de batalla O algo por el estilo Y Este Me respondió Otro compañero Acá Creo que fue Esta fue la pregunta Y me respondió Otro compañero Acá Me dijo Esto Cuando empiece La nueva temporada Podrás empezar A hacer las tareas Para el pase de batalla Entonces Te me voy a entender A mi Que después De este pase de batalla Que le quedan Tres días Que lo vamos a ver Ya dentro del juego Va a comenzar Otro pase de batalla Totalmente gratuito O sea vamos a tener Seguramente Diez días más Para poder participar En lo que es Este pase de batalla Premium Así que por eso Voy a traer el juego Acá a todos ustedes Para que puedan Entonces Empezar Con su estrategia A jugar Este juego Entonces Vamos a lo que es El juego Como tal Para que puedan Ver Un poco De como es todo Bien Estando Acá Dentro del juego Vemos Nuestro Ladderboard Por decirlo así Y Este Tenemos acá Lo que es El pase de batalla Que es el que le menciono Que este es el Premium ¿Verdad? Vamos a tener Obviamente Mejoras recompensas Algo así como Por decir Brawl Star ¿Sí? Que tenemos Si pagamos Gemas Vamos a tener El pase de batalla Premium Y vamos a poder ganar Mejoras recompensas En este juego Obviamente Obviamente Al obtener El Premium Vamos a tener Mejores cofres Y seguramente Nos saldrían Mejoras recompensas Ya sea En token O ya sea En máscaras O en Simplemente Cartas NFT Como tal Sin embargo Si nos vamos Si nos vamos Acá A este calendario Vemos que Esta season Le quedan Tres días Y para poder Obtener el pase de batalla Como tal Que es este Necesitamos Diez días O sea En diez días Debemos ganar Tres Partidas Por lo menos Para que nos pueda Contar ese día Y así Podamos Hacerlo cada día Hasta llegar Al número diez Y de esta forma Obtener el pase de batalla Premium Totalmente Gratuito O sea Aquí nos Explica De cómo podemos Hacerlo Si debemos Ganar tres batallas Diarias Durante diez días Pero Ya quedan Tres días Así que Por las dudas Volví a preguntar Y un Compañero me respondió Esto Practica ahora Y lucha por encender En la tabla de honor La próxima temporada Con tu pase de batalla Entonces Bueno chicos Les traigo el juego Acá Para que aprovechemos De empezar A entrenarnos Ya que Después de esta Season Que le quedan Tres días Como ya les mencioné Seguramente Entonces Vamos a tener Otra oportunidad Para obtener Este pase de batalla Premium Donde vamos a tener Mejores recompensas Como pueden ver acá Mejores cofres ¿Verdad? No van a poder estar Entregando Los que son Este Token ¿Verdad? Algunos NFT ¿Verdad? O en pocas palabras Mejores recompensas Fin de eso Bueno Básicamente El juego es este Si Tenemos la tabla De clasificación Que aún no puedo Abrirla Porque No he jugado Lo suficiente Simplemente Tenemos aquí En to battle Y Nos va a encontrar Lo que es Un Un Oponente Obviamente ¿Verdad? Y el juego Después de que encuentre El oponente Nos podemos ver acá Aquí podemos colocar Lo que son Nuestras Torretas ¿Verdad? Podemos poner Una torre De defensa Vamos a poner Una barraca Que la barraca Nos va a ayudar A nosotros A crear Este Personajes Obviamente Como pueden ver Ya puedo crear este Simplemente Lo lanzo hasta acá Acá ¿Verdad? Debemos entonces Guiar a los personajes A destruir Lo que es Las torres Enemigas Ya sean las barracas O los diferentes Personajes ¿Sí? Debemos también Defender lo que es Nuestra torreta Como pueden ver acá O nuestra Nuestro nexus Por decirlo así Aquí podemos Colocar lo que es Minas ¿Verdad? O torretas Diferentes Como para defender Nuestra posición Esto Estas minas No van a estar Dando lo que es Mana Para poder ir creando Nuestros personajes Nosotros podemos subir De rango Nuestros edificios No pueden ver Lo vamos viendo A ellos Aquí tengo que dejar Uno para que vaya Defendiendo Vamos a colocar Este logo Que este logo Es como un tanque Vamos a guiarlo Hasta acá Porque nos quiere Destruir Lo que es Nuestra Nuestro nexus Por decirlo así Me llega A la mente Otra palabra Y básicamente Este es el juego Dejemos Obviamente Guiar a nuestras Tropas Poco a poco Dejemos ir creando Más tropas Y llegar a lo que es Su nexus Como tal Para derrotarlo Si Esta es una arquera También muy buena Bueno no es una arquera Es una escopetera Por decirlo así Pegadurísimo Vamos a ir Guiándonos aquí Vamos a llevar Este acá Para construir Una torreta De ese lado Acá Vamos a llevar Este hasta acá Vamos a tratar De defender Lo más posible Eso Aquí podemos Construir Tenemos que esperar Que se llene Lo que es Nuestra barra Esta barra Que está aquí De nuestro color Y podemos Construir Una torreta Una torreta Para defender Aquí Podemos ir creando Diferentes tropas Pero bueno Básicamente Este es el juego Espero que les haya gustado El video Yo voy a dejar El video hasta acá Para que no se haga Tan largo Porque las partidas Pueden ser algo largas Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Dejenme un like Un comentario Suscribanse Del canal Que de esa forma Me ayudan mucho Y si tienen alguna pregunta Alguna duda Pues pueden Este Dejarme en los comentarios Para yo Entonces Investigarla Y respondérselas Así que Sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video Dejarme en los comentarios